Storm, no hay como controlarlo pero podemos aguantarlo Yornero con Jairo Yornero con Jairo Siempre estuve ahí, este perfil está bueno ¿Debería jugar mal? Creo que no No, 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 no Estamos top 86 mierda y subiendo No voy a perder esta mierda ¿Por qué está muteado este enfermo? Tres bounties Muitos pequeños ¿Qué es esto? Oye, oye Mirense Jairo, loco metralleta ¿Por qué señor Nero está azul? Abuela ¿Qué chucha está haciendo la abuela? ¿Qué está haciendo este baboso? Me gusta este corso Esta gloria no es para mí ¿Qué te dije? No, 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 no Yo voy a destruir tu coro en una mano ¡Sas algo! ¡Sas algo! Perfecto Tengo que destruir tu coro en una mano a la mierda mierda que puta se hace el storm abajo a la mierda que la mierda bien bien el esh, el esh achora yo necesito una necesidad inocente, por ahora no puedes evadir el enemigo tu torero superior está bajo ataque tu enemigo el torero superior del enemigo ha caído tu torero superior está bajo ataque el torero y la elevación tu torero superior está bajo ataque esh tu torero superior ha caído no está caído, no está caído A su madre Ya, ese concha de su madre, ¿sabes? Dale, el concha de su madre ¡Muere, mierda! ¡Vamos, equipo! ¡Quien chucha hijo se son una mierda! y las cosas y baño muy bien usa tu habilidad concha de tu madre ¿Para eso cumple? ¡Qué asco mierda! ¡Gracias por ver el video! 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 La mierda huevón, un diurnero nos sacó una mierda Sancaré la risa ¿Vale? ¿Vale? Una dia más TIME Esas una marea ¿Vale? ¿Vale? No voy a medirlo A con el diurno Lo voy a medirlo ¡Vamos! ¡Entre thi, skal todo lo haces! esto me ha hecho ahora y 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 a la mierda y 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 me salvó la abuelita y 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